Damos la bienvenida a todos. ¿Querés, Mario, que vayamos avanzando con tu presentación? Yo, mientras sigue entrando gente, les voy a contar que Mario es ingeniero agrónomo, él es egresado de la UBA y tiene hecho su doctorado en la Universidad de Almería, España. Él es doctor en Agricultura Intensiva y Cultivos Protegidos. Y bueno, desde que ingresó a Inter en el año 86, se ha desarrollado en cuestiones hortícolas, ha coordinado proyectos regionales, nacionales, es miembro de CAPA, que es el Comité Argentino de Plásticos para la Producción Agropecuaria, y ocupó el cargo de director de Inter Bellavista desde el año 2003 hasta el 2016. Bueno, Mario sigue trabajando como investigador, ahora actualmente en el IPAS Pampiano, y bueno, hoy tiene para contarnos una novedad sobre plásticos, sobre túneles bajos, modulares, plásticos. Y bueno, Mario, si te parece, empezamos. Muchos amigos de muchos años de trabajo. Bueno, me toca hoy contarles un poquito qué estoy haciendo en este momento. Que, digamos, he vuelto al ruedo en cuanto a la parte de investigaciones. Estoy trabajando en el IPAS Pampiano, y bueno, mientras estuve los largos años de investigador en horticultura, había una cosa que siempre me quedó, que eran los, digamos, los túneles plásticos, porque para poder abrir y cerrar, para poder ventilar, hay que agacharse y agacharse mucho, ¿no? Y bueno, entonces, muchos, evidentemente, muchos investigadores trabajaron, la gente de plásticos, viendo qué tipo de plástico se podía adecuar, si iba a ser plástico perforado, después, bueno, las mantas térmicas que le decían, o pao-pao, o malla antihilada, bueno, toda una serie de cuestiones de cómo poder llegar a ser para que el productor o el operario no se tenga que agachar tanto. Y, entonces, cuando llegué al IPAS, me encontré con un equipo de investigadores que no necesariamente son ingenieros agrónomos, sino diseñadores industriales. Ustedes ven ahí en la pantalla los nombres de Edurne Batista y Sergio Hernández Kustianovich, esos son diseñadores industriales. Después, el resto del equipo, bueno, una socióloga, Luciana, un ingeniero mecánico, Fernando, una técnica de campo, que es María Laura Tablada, y Pablo del Mazo, el extensionista que nos va conectando con todo el entorno donde estamos trabajando, que es en Florencio Varela. Pero, dentro de este equipo, me presentaron un proyecto que había quedado ahí archivado, que era sobre hacer un tipo de túnel en el cual el operario, el productor, no se tenía que agachar. Cuando me dijeron esto, dije, oh, qué bueno, que no se tenga que agachar, eso ya podemos llegar a verlo. Esto pertenecía a una tesis de grado de dos diseñadores industriales, con esto se recibieron, Lorena Wozniak y Miguel Pagliaro, y eso quedó ahí archivado. Se hizo una prueba inicial, y me lo mostraron, y yo dije, bueno, esto tenemos que verlo como lo hacemos. Hoy están acá dentro de la reunión muchos amigos del CAPA, que se los mostré a ellos como para decir, bueno, podemos llegar a financiar esto, y bueno, ellos, después de discutir bastante, discutir en un buen sentido, ¿no?, de intercambiar ideas, y bueno, me aprobaron el proyecto. Este fue el esquema inicial que tenían los tesistas como para presentar, todo muy lindo, vemos todos los arquitos bien separaditos. El tema era que eran tres alambres con unos broches que sujetaban el alambre con el arco, y a su vez esto sostenía al polietileno, y con esto uno podía hacer en forma de acordeón, sin tener que agacharse para abrir o para cerrar, ¿ven? Estas fueron las primeras figuras, esto es del año 2013, que vemos cómo era cerrado, cómo era, sí, totalmente cerrado, cómo es totalmente abierto, y cómo se podía llegar a manejar. Hasta un niño caminando podía llegar a hacerlo. Dije yo, qué fantástico. Bueno, esto parece fantástico cuando es chiquitito, pero cuando hay que hacer 100 metros de lomo y medio del cultivo, ya las cosas se empiezan a complicar. Y lo que yo les voy a ir contando hoy es un poquito cómo fuimos trabajando con esto, a qué conclusiones ya llegamos y qué es lo que nos falta. O sea, esto no es algo que yo les voy a decir, señores, ya está, esto ya está como... No, esto está todavía en estudio, esto es un desarrollo de un sistema. Es una alternativa más que estamos teniendo para poder aliviarle el trabajo, un poco así decirlo, y mejorarle el trabajo al productor en el tema de túneles. La pieza fundamental, la pieza de diseño es esta. Esta es, que está a su vez en rediseño, porque todavía esto estamos encontrándole, dándole la vuelta en cada uno de los aspectos. Esta pieza lo que tiene es, por un lado, el lugar donde engancha el alambre, que está la apertura de un lado y el otro lado al contrario, como para que el alambre pase por el medio, el lugar donde va el caño de polietileno, que hace a la vez de arco, y después donde va el plástico. Y con esta otra arandela es como se cierra el plástico. Vemos como termina de cerrarse el plástico. O sea, esta es la pieza que para hacer la tesis, los muchachos la hicieron con una impresora 3D. Pero nosotros, para hacerla en el campo, se tuvo que hacer una matriz y se tuvo que inyectar. Es un proceso de trabajo de fabricación ya de piezas. Y este es el sistema visto por dentro. O sea, los tres alambres, las abrazaderas, el caño de polietileno y el polietileno que cubre y así podemos formar un túnel. Esta fue una de las primeras fotos. Y de todo esto que está acá, hemos cambiado muchísimo. Porque esto fue prueba y error en lo que fue el desarrollo, en lo que está siendo el desarrollo de esta tecnología. Muy bien. Entonces, había presentado el proyecto al CAPA. El CAPA me lo financió, nos lo financió, porque formamos todo un grupo. Y el objetivo fue evaluar ergonómicamente, agronómicamente, económicamente, cómo se comportaban estos túneles con respecto a lo que son los túneles tradicionales. Para eso teníamos que ver la parte de ergonomía que nos importaba, pero a su vez, las partes específicas, porque estábamos trabajando con caños de polietileno. ¿Qué caños de polietileno usamos? Ver si la pieza se ajustaba bien o había que hacerle alguna redicieño. ¿Qué materiales usar para inyectar las piezas? ¿Qué fin de cobertura? A ver si tenía inconvenientes, si tenían otras virtudes. Y, bueno, la rentabilidad de la inversión. Esto era lo que dijimos al comienzo y después fuimos encontrando muchas cosas más que ni nosotros las habíamos imaginado. Para esto, en el 2018 planeamos un primer ensayo que llegamos tarde un poquito para hacer la evaluación agronómica, pero que ya nos dio bastante idea de las cosas como teníamos que seguir haciéndolas. Por un lado, era el caño. Ya en el primer ensayo en el que hicieron los diseñadores la primer prueba, ya vieron que el caño de media pulgada no servía, tenía que ser de tres cuartos pulgadas, pero el de tres cuartos pulgadas en el que usaron, que era el de menor espesor, lo que se denomina un K4, se doblaba un poco. Entonces, nosotros ya empezamos de un K6 en adelante, en tres cuartos, pero K6, K8 y K10, que ahí vemos, bueno, cuál es el espesor de pared y cuál es la resistencia a la ruptura que tiene cada uno de estos caños. esta fue una de las evaluaciones que hicimos. La otra fue el material con el que se hicieron las abrazaderas, porque no conocíamos nada a ver cómo se podría llegar a comportar. Entonces, se hicieron toda una tanda en polipropileno, otras en polietileno, sin colorante, con colorante amarillo y con colorante negro, todas con aditivo antibio. Y como fin de cobertura, se evaluaron polietileno cristal de 30 micrones, el de 50 micrones y el de 100 micrones. Y el de 100 micrones era térmico. Más o menos esto es para ver cómo era en el campo. Cada uno de estos módulos son de 10 metros y ahí fuimos evaluando lo que eran abrazaderas de polipropileno, de polietileno, polietileno amarillo y polietileno negro. Y todo un surco con K6, otro con K8 y otro con K10. Y con los distintos tipos de polietileno de cobertura. O sea que acá evaluamos plásticos. No pudimos llegar a evaluar el cultivo de frutilla de abajo porque entramos tarde con respecto a lo que era el túnel tradicional. Pero igual se fueron viendo algunas cosas que no sirvieron para el ensayo del año siguiente. Lo que veíamos por un lado es la parte de ergonomía. O sea cuánto es lo que le llevaba a los muchachos a abrir los otros túneles tradicionales y cuánto era lo que llevaba a abrir o cerrar los túneles modulares. y la posición tenemos una diferencia en la posición de unos cuantos grados que hace que uno trabaje un poquito más solgado. Y esto y así es el sistema como para abrir y cerrar cada 10 metros de túnel. Bueno hasta ahí parecía todo bien después este después vamos a ver que un productor nos tapó la boca y nos dijo que tenemos que hacerlo de otra manera pero ya lo vamos a ver. Así es como comenzamos y ya teníamos una cierta ventaja en cuanto a tiempo 130 minutos nos daba el sistema tradicional 76 minutos el sistema alternativo para con dos personas abrir o cerrar el 100% de la superficie. Era un avance que más o menos es lo que nosotros queríamos. Después las otras cosas que evaluamos habíamos dicho que era una evaluación más que nada de plástico y acá necesitábamos algo que sea un poco más plástico polietileno blanco lo que veíamos es que se ensucia y se pierde dentro de todo lo que es el el cultivo el color amarillo se comporta muy bien y aparte no se ve muy bien porque estas fichas se fijaron en la arandela de cobertura es muy fácil de perder entonces es muy fácil de caerse si tenemos una negra se confunde enseguida con la tierra y el blanco pasa desapercibido en cambio el amarillo se puede llegar a ver muy bien y tiene muy buen comportamiento mecánico y muy buena resistencia lo que vimos también que en las en las abrazaderas de abajo necesitábamos colocarle un tornillo un tornillo para que para que no se moviera a lo largo del caño porque porque si se mueve a lo largo del caño lo que sucede es que deja de estar tenso el polietileno y nosotros lo que queremos es que permanezca tenso el polietileno dentro dentro de lo que es el arco entonces esta ya fue una de las primeras modificaciones que tuvimos la otra modificación es que el arco que nosotros lo hacíamos llegar hasta abajo solamente lo llegamos hasta la altura del alambre un poquito por debajo esto es para que no se trabe al moverse tanto al abrir como cerrar con el con respecto a lo que es el espesor de pared vimos que el K6 era el mejor con un espesor de pared de 2,6 milímetros o sea caños de 3 cuartos pulgadas K6 dejamos de lado el K4 ya de entrada y vimos que el K6 es muy eficiente el K8 y el K10 eran muy duros para poder trabajarlos y el polietileno al final vimos que el de 100 micrones térmico tiene un mejor comportamiento mecánico ya que tenemos que hacer ese efecto de acordeón que el polietileno cristal tanto del de 30 como el 50 se rompe fácil a su vez como esto lo ponemos en julio y lo sacamos en septiembre octubre ese plástico como en ningún momento uno lo clava sino que solamente lo abrocha le pone esa arandela para sujetarlo no se rompe entonces ese plástico se puede guardar y de hecho nosotros tenemos plástico ya con dos años de después está en el campo y hay plásticos que van a cumplir ya ahora el tercer año ¿por qué? porque todo el verano se guarda es fácil sacarlo y es fácil colocarlo bueno estas fueron las conclusiones del primer año en el 2018 ya teníamos una visión general un poquito mejor otra cosa que no mencioné es el alambre porque en el primer año nosotros trabajamos con alambre alambre dulce galvanizado pero que no se estira bien y se se traba mucho así que ya después ya comenzamos a trabajar con alambre San Martín con un mejor tensado y con eso logramos un mejor corrimiento de todo lo que es la cobertura sobre el ensayo que vimos recién del año 2018 sobre los mismos lomos se sacó la la frutilla y se colocó lechuga pero nosotros como habíamos comenzado en marzo todavía había bastante radiación empezamos con media sombra colocando media sombra y después seguimos en la mitad del cultivo quitamos la media sombra y pusimos polietileno acá vemos el mismo ensayo que teníamos antes eso sea con media sombra y después ya con polietileno sobre los túneles esto comparado ya con cultivo al aire libre ya que el productor no puso ninguna ninguna otra cobertura para esto no grande estadísticamente sí es significativo esto está dado en peso medio por planta después de este se plantó otra lechuga que a su vez al mismo tiempo se plantó en invernadero y esto ya la plantación se hizo el 25 de mayo y la cosecha se hizo el 15 de agosto tuvimos 82 días evidentemente las plantas que estaban adentro de invernadero no estaban al lado los resultados estos son como ensayos exploratorios no no pretendemos que sean estadísticamente del todo correctos están hechos en campo de productor y tienen o sea tienen un margen de error bastante grande sin embargo nos están dando una idea de cómo está siendo el comportamiento de este tipo de sistema acá lo que vemos en cuanto a los resultados es que se tuvo un mejor rendimiento en lo que es el túnel que incluso en dentro del invernadero ya que dentro del invernadero se tiene el problema que después vimos que tiene un contenido salino el suelo por el uso de agua de riego continuo y no tiene como tiene digamos al aire libre ya que aunque sea en túnel también recibe agua de lluvia y entonces tiene menor contenido salino y con eso se tuvo mejor rendimiento aparte en esto son comentarios hubo una granizada por medio que no dañó los túneles pero sí dañó los invernaderos con lo cual un dato adicional quedó eso quedó ahí como dato anecdótico como vuelvo a decir esto esto no son ensayos estadísticos hechos en dentro de una experimental sino hechos en campo de productor y nos estamos basando muchos en este tipo de observaciones bien hasta aquí fue todo con un productor el año pasado conseguimos con otro productor que vio los resultados del primer año y dijo yo quiero hacerlo bueno y nos ofreció hacer 3 3 surcos de 70 metros cada uno él ponía su túnel tradicional y nosotros poníamos los 3 túneles modulares con la cobertura de polietileno larga duración térmica de 100 micrones la densidad de plantación seguía la misma se plantó todo el 10 de marzo al 10 de julio aproximadamente se colocaron los polietilenos a partir del 19 de septiembre se empezaron a cosechar los túneles modulares y recién el 8 de octubre se empezó en los otros túneles fíjese que tuvimos 20 días prácticamente de diferencia en lo que es inicio de cosecha cuando los precios son los mejores esta es una vista de lo que son los tres túneles modulares y al lado de un lado y de otro los túneles tradicionales acá está uno y otro esto fue después de una tormenta por eso está un poquito embarrado todo porque se cayeron todo esto hubo que levantar estos túneles estos hubo algunos lugares donde también hubo algún problema pudimos realizar algunas mediciones en cuanto a lo que es temperatura el día 3 de septiembre hubo una helada una helada agrometeorológica donde al aire libre esto es a 5 centímetros de suelo teníamos una temperatura medida de 1.78 durante el tiempo de medición que fue una hora aproximadamente con una temperatura mínima de 1.55 pero adentro del túnel modular la temperatura mínima fue de 6.15 y dentro del túnel tradicional de 1.55 esto nos marca una diferencia bastante grande en lo que es el comportamiento térmico de lo que es el túnel porque por el tipo de polietileno que tiene que el el tipo de túnel hace que el polietileno llegue bien hasta abajo y no entre el el aire frío hacia el interior del lomo y tiene mayor volumen que el el túnel tradicional todas estas consideraciones hacen que en un día con helada se logre una mejor temperatura en una mañana anudada fría dos días después no hubo demasiadas diferencias de temperatura porque también durante la noche no hubo tanta pérdida de temperatura lo que sí tenemos que seguir avanzando en el el conocimiento térmico de estos túneles para poder llegar a hacer un buen manejo de eso en cuanto al rendimiento esto que era la la evaluación agronómica tuvimos un rendimiento precoz en los túneles modulares mucho más alto que en el túnel tradicional en el rendimiento total ya no y esto es lo que yo apuntaba recién lo que observamos que las plantas fueron decayendo porque porque no se ventilaban tanto y o sea porque se ventilaban de la misma forma que los túneles tradicionales pero el túnel modular necesita más ventilación porque sube demasiado la temperatura es eso es pero eso lo fuimos notando o sea esto son las cosas que les voy diciendo estamos en un sistema de prueba y error viviendo y ajustando si bien seguimos algún esquema estadístico no es del todo preciso en cuanto a los parámetros de calidad que fuimos midiendo no hallamos ninguna diferencia y lo que nos enseñó el productor es cómo se tiene que abrir el túnel porque nosotros les les mostré al comienzo cómo nosotros pensábamos y ahora el productor nos enseñó a nosotros y es así como se habla bien ven que el productor directamente no arrastra ¿por qué? porque él nos dijo si yo arrastro estoy dañando el polietileno porque lo voy acordeando y fíjense lo que hace perdón 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 vamos a volver a ver fíjense que él después de arrastrar acomoda el polietileno para que el polietileno no se dañe o sea primero la posición de trabajo es mucho más ergonómica es casi y casi parado y después el plástico no sufre muy distinto a lo que nosotros pensábamos acá nos enseñó el productor y bueno y acá vamos a ver cómo cierra que nosotros cerrábamos de a dos él ya canchero cierra pone la traba y listo rapidísimo se gana mucho en velocidad y se gana mucho en lo que es el cuidado del plástico una de las cosas que no nos imaginábamos es que también facilita la cosecha fíjense que los alambres al ser alambre San Martín 1715 al estar bien tensados los usa como guía para empujar los cajones de cosecha esto hace que no tenga que estar levantando los cajones cada vez que tiene que ir avanzando solamente lo hace cuando pasa de un módulo a otro módulo bueno con el productor dijimos vamos a ir un poquito más allá ya que nosotros habíamos visto que podíamos sacar media sombra ahí en los túneles dijo yo quiero seguir durante el verano este cultivo bueno gracias a una de las firmas que me concedió las muestras un poquito tarde pero tuvimos las muestras de distintas medias sombras pudimos como estos son módulos de 10 metros pudimos hacer un ensayo con estas medias sombras si fuimos evaluando sobre este cultivo tanto lo que es el rendimiento como la calidad porque el problema durante el verano es el quemado de la fruta y el tamaño de la fruta las enfermedades y entonces bueno toda una serie de cosas que hace que sea complicado y hay veces que los productores directamente abandonan el cultivo en este caso bueno pudimos hacerlo colocamos recién la media sombra el 16 de enero nos hubiese gustado empezar en diciembre o noviembre pero bueno las cosas se dieron que recién pudimos empezar en enero y la cosecha la evaluamos 10 días después empezamos hasta el 21 de febrero es un mes que hicimos cosecha como para ver qué es lo que sucedía esto es un ensayo exploratorio en el cual también nos llevamos unas cuantas sorpresas lo primero que habíamos discutido con el productor era cómo colocábamos las medias sombras y el productor decía yo quiero que el plástico el polietileno quede para si los días de lluvia yo corro todo y protejo de la lluvia el cultivo y después vuelvo a correr bueno le dijimos no pero no bueno el productor dijo y así lo hicimos después de la primer lluvia se dio cuenta que dentro de la media sombra que la media sombra también le está protegiendo de la lluvia porque porque tiene una lluvia muy finita que si llega a granizar esta malla es antigranizo o sea que y que al colocarlo con grampas esto con grampas para media sombra la media sombra quedaba medio acostada sobre el cultivo entonces no le era tan eficiente así que después de la primer lluvia directamente él ya transformó todo a túnel sacó todo el plástico lo hizo todo él directamente dijo esto tiene que ser así ya le gustó así bueno que era lo que nosotros queríamos al comienzo pero lo dijo él así que bueno un gran avance en este caso como teníamos tres surcos hicimos tres bloques cada uno o sea eran módulos de 10 metros y dentro de esos módulos de 10 metros este era el diseño experimental que tenía dentro de esos módulos seleccionamos una parcela de 10 plantas señalada con una cinta amarilla cuestión de identificarla bien en el momento de cosecha de ahí empezamos a cosechar y a ver y acá fue la sorpresa o sea teníamos media sombra 70% media sombra negra y 70% blanca 55% negra y 35% blanca y el testigo que era al aire libre el rendimiento del testigo fue de 3500 3 kilos y medio por parcela mientras que en el 70% blanco es de más de 6 kilos la otra cosa era la calidad la calidad dada por el contenido de sólidos solubles o sea los azúcares y vemos que todo lo que era con media sombra blanca era superior a lo que es en con media sombra negra de ahí que vemos que la media sombra blanca me hubiese gustado tener un 55% de media sombra blanca porque calculo que aquí debía haber un mejor comportamiento pero esto vuelvo a insistir también es un ensayo netamente exploratorio no no resiste un análisis estadístico serio pero si nos da lo que es una tendencia como para poder llegar a seguir avanzando en este tema este fue el comportamiento durante la semana el cultivo venía bastante digamos baqueteado por por lo que era el calor y después como se empezó a recuperar en los distintos tratamientos en los distintos tratamientos de media sombra no así recién en el testigo recién la última semana hubo aumentar un poco lo que era el el rendimiento y bueno ahora la pregunta de todo cuánto sale esto esto está más o menos a precio de enero de este año todo lo que son los arcos fijos móvil y demás como para un túnel como para un túnel de 50 metros la parte de estructura serían 2.800 pesos y la parte de cubierta que va con los tensores los roches el alambre el polietileno y los distintos cierres 4.000 pesos bien de los cuáles neto de cobertura a cobertura lo que es el polietileno son 2.125 pesos esto es a enero de este año ahora podemos hablar de otros números esto nos da un total de 6.900 pesos en un total en un digamos en un túnel de 50 metros lo que llevó a 2 hectáreas sería casi un millón de pesos ustedes me dicen pero esto comparado con el túnel tradicional es mucho sí pero acá tenemos que aclarar esto es una inversión es como si uno considerara un invernadero comparémoslo con un invernadero y no con un túnel que uno va y saca todos los años porque acá todos los elementos duran varios años no son elementos que uno los tenga que reponer todos los años esto es un bien de capital es una inversión es otro concepto a lo que es el túnel que se está haciendo que el polietileno es cristal o sea que es de un solo uso en este caso se puede colocar sacar y volver a colocar uno o dos años más ¿por qué? porque solamente este polietileno va a estar cuatro meses en el campo cinco meses en el campo no va a estar durante los meses de mayor temperatura y durante los meses de temperatura podemos llegar a tener media sombra o sea cambia totalmente el concepto o sea no estamos hablando del túnel tradicional estamos hablando de una inversión o sea hemos cambiado bastante los conceptos en cuanto a lo que es el túnel tradicional a este tipo de túnel bueno todavía nos falta mucho por estudiar por eso yo le había dicho a Mariel quiero compartir con todo el grupo de cultivos protegidos que están a lo largo y ancho del país porque vamos desde desde yuto hasta río gallego y acá los túneles no han no han digamos avanzado mucho justamente por el tema del trabajo que involucra esto es un cambio de mentalidad con respecto a lo que es un túnel y lo que nos falta todavía es ir probando o sea este año mandamos a inyectar unas 2000 abrazaderas más como para poder llegar a tener algo que ya fueron rediseñadas ya tiene el agujerito para poner el tornillito ya el espacio entre lo que es la arandela y la abrazadera también fue modificado la forma o sea pequeños y pequeños detalles que se fueron viendo como para poder hacer el mayor ajuste y que tenga el rendimiento mecánico dentro del campo lo mejor posible tenemos que rediseñar esa abrazadera ya se hizo se avanzó algo no sabemos el año que viene o sea no existe en este momento en forma comercial ya que todo esto que estamos haciendo lo estamos haciendo con moldes que son digamos de tipo económico para hacer una inyección rápida como para hacer las pruebas sale bastante caro pero al menos podemos llegar a tener eso el día que esto esté el diseño final y se haga el molde ya va a ser un molde industrial ya la abrazadera va a poder llegar a salir el precio que debe salir que figuraba ahí que se llegan 2, 3, 4 pesos después otra de las cosas que queremos analizar es la distancia óptima entre arcos al principio nosotros empezamos con un metro entre un arco y otro y vimos que eso era excesivo y bueno terminamos más o menos en 2 metros pero queremos ver en distintas situaciones de viento cuál sería la distancia apropiada según lo que es la velocidad del viento después la longitud de cada módulo nosotros empezamos con 10 metros pero el productor nos dijo se puede llegar a hacer un poquito más así bueno hicimos una prueba con 20 metros y parece que sería mejor y lo que decíamos es hacer hasta 25 a ver si podemos llegar a 25 metros con los tensores de cada lado y abriendo hacia los dos lados cuestión de que todo el centro esté los 50 metros estén digamos libres y todo el plástico cuando uno lo corre quede en las dos puntas ese sería el ideal que es lo que estamos viendo y lo que bueno debido a la pandemia no lo estamos pudiendo hacer en este momento pero son las ideas que estamos viendo a seguir a futuro la sujeción en los extremos o sea donde va enganchado el plástico si no está muy bien agarrado nosotros lo fijábamos con unas medias cañas y se sueltan entonces bueno eso todavía estamos analizando y viendo cómo hacerlo después la vida útil de las abrazaderas en esto ya hemos hablado la veo ahí a Cristina Inocenti la colega del INTI que con la que estuvimos charlando como para hacer un seguimiento de lo que es la vida útil en el campo o sea después de una, dos, tres, cuatro campañas a ver la degradación que están teniendo esos plásticos para decir bueno esto dura tantos años después la evaluación agronómica de distintos cultivos bueno volver a hacer este tipo de ensayos con el mayor rigor científico posible sobre todo lo que es la media sombra y si tenemos la posibilidad de incorporar el 55% de media sombra blanca me parece que sería ideal analizar otros cultivos como por ejemplo ver zapallito aparte de lechuga y lo que pueda llegar a ver el producto y el análisis económico final nosotros le tiene que ser rentable al productor pensamos con estos números que si se lo considera como inversión si es rentable ahora si se lo considera como gasto anual no pero hay que ver todo el resto de beneficios el beneficio de no tener que agacharse para abrir y cerrar el beneficio de poder facilitarle la cosecha al arrastrar los cajones o sea hay cuestiones que evaluarlas económicamente medio que difícil pero que al final en la toma de decisión pueden llegar a resultar significativas bueno esta fue la exposición queda mucho trabajo por hacer nosotros estamos todo el equipo estamos muy entusiasmados con esto porque pensamos que es una herramienta muy útil que le puede facilitar mucho el trabajo al productor nos queda mucho trabajo por hacer para decir bueno esto es así y bueno el modelo es este pero todavía tenemos nosotros muchas dudas este es un proyecto de investigación a largo plazo ahí va mi agradecimiento ahí lo veo Alberto el nombre de Alberto a todo el capa que me apoyó para poder llegar a ser llegar hasta acá y bueno seguiremos gracias gracias gracias